¿Os acordáis de las primeras caravanas volviendo de la playa apertujados en el coche? De eso hace ya 60 años. ¡Qué tiempo! Llenábamos el depósito con 100 pesetas. Y luego vino Naranjito. Y el People from Ibiza. ¡El 92! Y así hasta hoy. Hoy Seat es la marca de coches líder en ventas y en I+.D. Estamos en más de 70 países y como siempre seguimos mirando al futuro. Amigos para siempre. Esto lo he hecho más que empezar. ¡Gracias!